Amigos, amigas, bienvenidos al nuevo directo que se presenta apasionante porque vamos a hablar de todo sobre la posible tercera guerra mundial no quiero ser catastrófico no tampoco agorero pero no está el horno pavollos como dicen en mi pueblo así es que vamos a pasar rápidamente a nuestros invitados hoy de lujo que son Irol Anducci y los hermanos Barea como estáis bienvenidos amigos saludo grande Alfredo bueno pues si os parece vamos con mi primera pregunta en cuanto a esto que nos están vendiendo desde hace un rato y hay mucha gente interesada en que esto se venda en paquetes se venda bien y por distintas partes de nuestra querida tierra así que me gustaría saber cuáles son los posibles intereses a nivel general o incluso imposibles posibles ganancias que podrían obtenerse con el estallido de una posible tercera guerra mundial el que quiera puede comenzar qué tal Alfredo bueno aprovecho arrancó un poquito un saludazo a todos los que están escuchando y a ti también y mira evidentemente buena pregunta no bueno más que estamos ante la tercera guerra mundial o ante una hoja de ruta ya planificada desde hace muchos y muchos años pero con todos estos eventos lo que hay que preguntarse es qué ganan con la guerra y quién gana con la guerra con la guerra insisto como hoja de ruta también esa es la pregunta parece que se ha quedado congelado en este momento yo te escucho yo te escucho ahora parece ser que he perdido un momentito la conexión que decías que quién gana con la guerra no esa era tu pregunta se inicia rápidamente que antes estamos ante la tercera guerra mundial nos podemos plantear o estamos ante una hoja de ruta que ya está establecida desde hace muchos años atrás como iremos viendo ahora también no y obviamente hay que preguntarse qué ganan con la guerra y quién gana con la guerra sobre todo en este sistema de control en el que vivimos y nos gusta abordar todo está de siempre y este tema también desde los cuatro grandes paradigmas este podemos dejar al científico un poquito de lado pero obviamente nos gusta tocarlo desde el tema económico desde el tema político y este más que nunca desde el tema religioso así que yo para empezar un poquito ya dar paso pero a nivel político obviamente generan muchas tensiones sobre todo con la geopolítica y de alguna manera están haciendo dos bloques dos bandos muy claramente diferenciados al más puro estilo george orwell de 1984 y bueno pues todo esto al final va a acabar en mucho más control al ciudadano y también mucho más control mental y a nivel político no podemos dejar de lado el sionismo que es el que controla toda la geopolítica mundial prácticamente y obviamente porque controla a eeuu bien en estos tiempos justamente en este momento donde nos encontramos de 2024 casi en el ecuador de este año hay muchos tambores de guerra en distintas partes del mundo motivados posiblemente por las razones múltiples que das da que das la económica y bueno en fin la religiosa etcétera pero me gustaría saber si realmente los señores de la guerra los que siempre ganan los que ganan económicamente me refiero son los primeros interesados iru jordi en que esto vaya a más que el conflicto pase de local a regional y de regional a mundial incluso hay gente tan desaprehensiva y tan catastrófica que está induciendo a los demás me refiero a políticos parlamentarios de distintos países como es el de gran bretaña que dice que bueno que hay que usar la fuerza nuclear en donde estamos en este momento iru jordi quien quiere contestar bueno a ver viste que dentro de lo que son las energías que mueven a la población siempre está el miedo no de hecho existe el reloj del fin del mundo que cada vez que estos eventos comienzan a escalar un poco este siempre que está reajustando lo desde ya que hay una situación de conflicto y de cuestiones bélicas creo que desde que el hombre salió del barro y hablábamos en canal 5 cuando fueron los únicos días de paz que hubo sobre la tierra tal vez hay que remontarse al paraíso antes que los expulsaran del edén porque después de eso siempre hubo intereses y en su mayoría son siempre religiosos los señores de la guerra claramente que podríamos mencionar a los carteles bancarios si se quiere que son los primeros beneficiados pero en el contexto que nosotros vivimos hoy en día el dinero para ese para ese grupo de poder este que son los que lo fabrican poco les les mueve este la vara no cierto o sea que cuando nosotros analizamos el conflicto en medio oriente por lo menos desde los principios este hasta nuestros días siempre ha sido una cuestión religiosa entonces eso también lleva a preguntarse que hay este realmente involucrado en todo esto que hay un interés como ninguno de ocupar lo que ellos denominaron en su momento tierra santa en donde por un lado está occidente por el otro lado está oriente este pero digamos que específicamente recordemos que ya desde las cartas de albert pike se mencionaba esta necesidad de las tres guerras mundiales para este llevar a cabo un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial que ya lo vemos desplegándose este a derechas e izquierdas no cierto nosotros lo hemos analizado y ustedes también desde mindalia pero digamos que cualquiera a las claras claras puede darse no sé si no se escuchó con eso ya está solucionarlo sobre la marcha perdona no no digo para para cerrar justamente ahí david mostraba un poquito lo de albert pike quiero decir si bien al ciudadano de a pie se lo controla con miedo y en términos este de paradigma político y científico ya tenemos ahí frente a nuestras narices lo que son las cbdc lo que es la huella de carbono y lo que es este toda la la cuestión de persecución en línea este asociar esas tres cuestiones como para un mayor control ellos tienen algún objetivo mucho más este superior no cierto ni hablar de lo que se empieza a meter desde los eeuu desde hace un tiempo con el tema del trampismo con esta idea del mesías y el retorno del mesías a tierra santa y demás por lo por lo tanto es es muy abarcativo el plan que ellos tienen y nosotros estamos tratando de deshaznarlo un poquitito no cierto bien y cuando dicen el plan que ellos tienen no estamos hablando de una élite no estamos hablando de un grupo concreto sino una multiplicidad de intereses económicos religiosos sionistas como decís que se combinan en torno a la catástrofe el conflicto para que siempre haya un enemigo al que enfrentarse y que haya también una economía de guerra como se está hablando ya en distintos países sobre todo sobre todo en europa en eeuu para afrontar esto que bueno pues quieren que se produzca es así o hay un concreto número de personas o entidades organizaciones o empresas que están dedicadas a fomentar esto que ya lo hicieron en la primera que lo hicieron en la segunda y que lo pretenden hacer la tercera para poder un poquito establecer las figuras que quieren jugar en este taller de ajedrez y lo han hecho toda la vida yo siempre me gusta partir de lo que sabemos lo que sabemos es que los bichos voladores fueron una mentira y ahí todos estuvieron de acuerdo es decir al menos partamos por esta visión que nos quieran hacer de dos grupos pues al menos ver que todos participaron de este gran engaño que al menos hemos podido localizar a partir de ahí pero sánchez nos lo dijo muy claro todo esto había venido a acelerar cambios acelerar cambios en que en una agenda que tienen por súper estructurada en una hoja de ruta llamarle y además añádele profecías autocumplidas porque ellos son las que las hacen cumplir entonces esta aceleración de cambios obviamente que tienen era la cbc económicamente una tecnocracia a nivel de gobernanza mundial con las ayudas universales de todo esto obviamente como siempre lo tienen que sostener con dos enemigos con dos bandos ahora ha tocado el grupo de irán y rusia contra el sionismo y europa pero al final como indicaba iru también en esa hoja de ruta que se puede un poquito vislumbrar ya albert pib dijo que la tercera guerra mundial sería contra el sionismo contra los musulmanes y a la vista está ahí ese punto de enclave de jerusalén que como caiga la mezquita laxa de la altura que se monta y a partir de ahí es difícil establecer quiénes son pero bueno la con si for the relation la cfr tienes un montón de bildelberg de al menos instituciones supranacionales que para eso necesitaron la segunda guerra mundial para darles pues toda la potestad los países y perder lo que son las las nacionalidades la su propia autonomía y se han establecido en el mundo y están dictando absolutamente las directrices en todos los lugares a partir de ahí bueno es difícil sobre todo discernir quién está por encima de qué pero sí que vemos que hay un montón de grupos que están controlando pues no sólo a través de la oms la unesco los bancos de pagos internacionales pues ahí las tienes un poquito más definidas si le quieres poner un poquito de cara yo en cuanto al tema del paradigma económico diría que como decía alfredo se ya se está hablando claramente de una economía de guerra y no sólo con el paripe este de la guerra de ucrania sino también ahora ya también con el tema de israel no entonces hablan de economía de guerra y obviamente la guerra hay que financiar la y financiar la guerra no sólo es llevar allí mucho más impuestos para que se lo gasten sino es más emisión de masa monetaria inventada con este sistema que tenemos económico entonces ello conlleva el emitir más dinero inventado en mayor inflación incluso en una hiperinflación hasta donde quieran llevar la guerra y eso va a provocar una crisis económica entonces aquí entra para dejar cerrada la idea el famoso como actúan siempre problema te lo generan ellos reacción de la gente y la solución que te la vuelven a dar ellos y la solución sabemos que pasa a nivel económico por implantar las cbtc las criptomonedas que ellos quieren oficiales que van a ser dinero controlable lo van a poder de alguna manera también regular e incluso confiscar de forma muy fácil y programar que es lo más peligroso entonces ellos necesitan de una gran crisis económica seguramente para generar ese gran cambio que están buscando con la cbtc y por qué no puede ser que venga con una guerra mejor motivo que ese no lo encuentro bueno lo han intentado con distintos motivos en los últimos años somos testigos todos nosotros de que estos motivos han sido contundentes para la población en general y nada más más contundente que una guerra hay gente que no quiere ni oír hablar ni se mete en programas de este tipo y muchas veces critican a mindaria porque dice que somos en algunas ocasiones cuando hay ciertos invitados catastrofistas pero no solamente hay que ser espiritual que digo no solamente hay que rezar sino también remar remar en la dirección de la paz no estar hablando siempre de la guerra y del catastrofismo pero no negar la mayor y la mayor es que nos están pegando unos empujones desde hace años que no terminan de cuajar y este puede ser el empujón definitivo que similitudes hay entre los que nos llevaron a la primera y la segunda guerra mundial con los que podrían aplicarse a esta situación actual porque aprender de la historia siempre es no volver a repetirla si es que podemos aprender de lo que pasó para no tener que meternos a bueno a matar hermanos directamente sin necesidad alguna y tú mismo si quieres pero hablas preguntar por las similitudes entre la primera y la segunda guerra mundial y lo que está por acontecer y el sionismo están todas entonces ya está la primera y la segunda creo que va a estar en la tercera la primera guerra mundial recuerden todos acaba prácticamente con la famosa declaración de balfour cediendo los territorios de palestina que habían sido conquistados por inglaterra a los otomanos turcos y se los ceden a los rochayl al sionismo así acaba la primera guerra mundial la segunda guerra mundial todos ustedes saben la supuesta persecución y a esos territorios que habían sido cedidos a los rochayl se van repoblando y repoblando incluso con pactos nazis con ellos como los de jabara y poco después en 1948 49 se crea el estado de israel con lo cual la primera guerra mundial tiene relación total con eso la segunda también y la tercera para nosotros y viendo la hoja de ruta que siguen y que tienen planificada obviamente que no va a ser menos bueno también hay digamos que estados y representantes de esos estados en tus distintos niveles que están diciendo calma chicos calma que esto se nos escapa de las manos esto todo es una puesta en escena se va realmente a componer un teatrillo para que ocurra esto de tenemos un problema y vamos a daros una solución o hay gente que tenga cabeza todavía que no llegue a tener la locura de apretar ese botón rojo que nos lleve a todos al desastre más más grande bueno así cabeza obviamente seguramente hay políticos si lo quieres ver en esos términos de donde están colocados en ciertas organizaciones que tengan cabeza lo que a nuestro entender no tienen el poder suficiente como para evitar que esa hoja de ruta esas profecías se autocumplan entonces bueno será complicado frenarlo pero si para nosotros de alguna manera ya te digo como antes he indicado si le has visto la mentira al bicho volador pues si todos han cumplido con lo que les per tocaba en cada uno de sus lugares pues ahí por los en duda no por eso de un duda conforme que a lo mejor en ese teatro que construyen le soplan al oído para que hagan ciertas acciones y habrán unos que se opongan otros que no unos con mayor conocimiento otros con menos pero al final la orientación y la dirección es la que tienen preestablecida así que habrá que ver si realmente al final más allá de la voluntad de ciertos políticos es nuestra propia voluntad como como ciudadanía que como tú indicabas pretende informarse y ser realista con el momento que está estamos viviendo a nivel geopolítico internacional y también nacional y a partir de ahí empoderarnos entre todos para intentar que esto nos se derive en información masiva para todos y podamos cambiar el rumbo que han establecido estamos hablando en directo de todo sobre la posible tercera guerra mundial con miro landucci y los hermanos barea me gustaría saber habéis hablado de profecías que profecías religiosas han pues concluyen o confluyen mejor dicho en la posibilidad de esta tercera guerra mundial hay personas que tienen bueno pues en determinados países e ideas muy profundas y muy arraigadas y por cierto bastante insolidarias con relación a otras creencias estas pero profundas creencias religiosas tienen consigo también unas profecías asociadas esas son las profecías que quieren que se cumplan a toda prisa por bueno estamos a punto de que se cumplan unas profecías por allá por el por el oriente próximo de tal manera que sea el inicio de esta tercera guerra mundial creéis en esto a ver yo voy a dar una opinión también volviendo algunos puntos hacia atrás tuyos no la parte de la espiritualidad la gente se olvida que el espíritu no solamente es la llama y el corazón sagrado sino también la espada la espada como fuerza de voluntad o sea aquellos que piensan que lo espiritual es simplemente una cuestión este new age de sentarse a meditar creo que están totalmente equivocados esa es la parte este si se quiere de de volver a casa pero también el espíritu está preparado para ir a defender la casa este no se equivoquen tampoco creo que estemos hablando de cuestiones catastróficas es el escenario que nos está tocando atravesar a todos en la vida real lo hemos visto desde el 2020 donde el espíritu tuvo que salir a defender el territorio que territorio el nuestro primero el templo nuestro el de carne y hueso este y después si se tocaba también el laboral y también después si tocaba la propia casa si te golpeaban la puerta para obligarte a participar de esa experimentación entonces hay que tener las cosas bien claras antes de querer enterrar la cabeza en la arena y dejar que pretender que el huracán que va a pasar arriba tuya no te va a llevar puesto después este con respecto a lo que mencionaba de las profecías yo creo que la profecía no se cumplió ninguna este nunca jamás de más cada pero cada época las profecías que se mencionan están acorde a apenas a un par de años en adelante un par de décadas en adelante lo que sí sirve las profecías es para tener un justificativo y también esas profecías se van adaptando si se quiere a la época en cuanto a esto se hablaba de la profecía de gog y magog donde sería el territorio actualmente de ucrania y de rusia y entonces ahí aparece también una profecía de hace 300 años por un rabino este del judaísmo que dijo que claro pero en esa época era gog y magog ahora obviamente eso se actualiza ese territorio que también estaban disputa en aquella época ahora se llama rusia y ucrania y continúa y entonces se justifica pero sobre todo se justifica en cuanto a que en que ellos no solamente tienen que manipular la opinión pública también tienen que manipular la opinión interna de las jerarquías internas donde tienen que también aprobarse presupuestos y a través recordemos que hoy por hoy quien sostiene más todavía la guerra en medio oriente es el grupo evangelista de los eeuu que dona trillones y trillones de dólares por eso donald trump está muy también ligado y ya lo decía mike evans allí en esos propios eeuu entonces yo creo que las profecías esto es una opinión personal también sirve como para ir ahí a hacer lobby este algunos hacen lobby desde lo político con excusas políticas y otros hacen lobby desde la religión y les dicen este a sus pueblos bueno ahora va a haber que atravesar este periodo o ahora van a tener que ir a defender este territorio así 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 porque están nuestros libros sagrados que los van acomodando este acorde a la necesidad este del presente no claro con eso cuando perdón alfredo cuando ves que el control económico político e institucional está en ciertos lugares entonces no puedes dejar de escuchar por sus propias profecías como te indicabas en más allá de la de coquimago con rusia e irán un poquito como banderados de las mismas también hemos nombrado las de albert pike en esa guerra del sionismo contra el mundo musulmán y obviamente simplemente que escuchar a los rabinos lo digo por la gente que controla la economía la política y las instituciones internacionales por los rabinos vienen a decir que el mesías de don que donald trump es necesario no es necesario para que en ese teatro o en esas profecías que están escritas para algunos pues se desencadene lo que es cuando venga la primera mes venida del mesías para los judíos por la segunda venida del mesías para los cristianos por eso la financiación que indicaba iru de los propios eeuu o para los musulmanes en esas tres grandes religiones abrahámicas para los musulmanes cuando venga isa que es jesús otra vez junto con el mártir a la guerra al dachal no era gran enemigo y todo eso se va a descernir cuando se construye el tercer templo no a partir de ahí podemos ver que cuando caiga la mezquita de laqsa como ya están todas las maquetas predefinidas para esa construcción del tercer templo por parte de los judíos pues a ver el mundo musulmán si si no entra en cólera y cómo a ver se desarrollan los acontecimientos entonces para nosotros es un punto súper importante en jerusalén y veremos que si bien por un terremoto o bien por un cohete o bien porque se les canta destruirla a ver que se puede desarrollar hablemos de economía de nuevo hemos dado un pequeño repaso quizá volveremos a la religión dado que es uno de las de los epicentros de toda la ira que se está desarrollando en el mundo estamos recibiendo impactos cada día en ese sentido pero cuál sería este nuevo impacto que nos acaban de introducir en nuestras vidas y en lo que ya antes que se llamaba nueva realidad o la nueva bueno lo que nos planteaban hace algunos años pues ahora se está convirtiendo en una nueva un nuevo diálogo un nuevo discurso que acoge esta expresión de economía de guerra pues cuál sería el impacto de esta economía de guerra en la distribución de la riqueza y la desigualdad económica entre entre las distintas partes de la sociedad habéis hablado de las instituciones de las monedas digitales bueno cuál sería la nueva composición si esto se llegara a cumplir la profecía diera paso a una guerra que pudiéramos determinar en cuanto a los bloques que se enfrentan mundial bueno yo antes toca un poquito el tema económico e insisto que mejor que una gran guerra para generar una gran crisis a través de una gran inflación y hacer el cambio ese que están tan llevan tanto tiempo preparando de la cbdc esa arquitectura digital que no sólo va a servir para el internet de las cosas que también sino también para internet de las personas donde va a ser un control absoluto en todas las aristas que puedan llevar sobre todo con lo tecnológico que ahí están todos de acuerdo es es nuevamente es la doctrina de shock cuando no bien es por una cosa es por otra no cuando no es por el bicho volador es por un meteorito y cuando no es por una crisis económica y cuando no es por lo que quieran inventarse por una guerra etcétera etcétera es mantener a la población en constante miedo alarma y en esa vibración que no te deja estar más allá tranquila con la tranquilidad necesaria para poder pues de alguna manera preguntarte otras cosas en la vida que son mucho más profundas y tienen un propósito mucho más espiritual que es con el que de alguna manera al final es el gran objetivo que tienen que la gente no toque esos temas espirituales y en relación a uno mismo bueno entonces estamos absortos en este discurso nuevo discurso que viene también muy rápido las noticias se salpican que si israel ataca irán que irán ataca israel que si ucrania que si bueno en fin estamos con distintos focos y cuando creemos que se está apagando 1 comienza la mecha de otro arder esto significa que se está generando una especie de pánico de miedo otra vez instituido a través de todos los medios de desinformación posibles que permiten a las élites generar finalmente lo que quieren generar que es que se manifieste una realidad que todos asintamos y estemos todos convencidos de que esto va a suceder estáis vosotros convencidos de que va a suceder o qué podemos hacer para que no suceda yo creo que ya está sucediendo desde hace mucho tiempo este tal vez nos tienen siempre con el titular no de la tercera la tercera la tercera bueno a ver primero para que sea mundial obviamente tienen que involucrar un montón de países la única que lo puede hacer primeramente sería simplemente con este una cuestión más geopolítica de integrar por ejemplo este al otan a ucrania que también esos fueron titulares que estuvieron ahí siempre presentes y obviamente esta cuestión dirán podría escalar si y llegar a esta cuestión de este guerra mundial si se quiere por el momento es un conflicto en medio oriente el cual tiene más tintes religiosos que otra cuestión más allá de que hay lógicamente este también con cuestiones colaterales de tránsito marítimo etcétera etcétera que este podría después repercutir en cuestiones económicas como ya ha sucedido este cuando comenzó la guerra de este rusia y ucrania con este el tema de los aumentos de los servicios este del alimento etcétera etcétera pero siempre nos tienen en esa cuestión no es como que uno se queda esperando que aparezca el titular como para darse cuenta que ya estamos este de hace tiempos este sumidos en una guerra atrás de la otra lo que pasa que depende en qué lugar del mundo uno se encuentra este va a estar más afectado o no por ejemplo la gente que está en este momento en la franza en la franja de gaza no está esperando el titular de una tercera ellos ya tienen la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta y están así desde que básicamente luego de la segunda guerra mundial justamente se le empezó a dar presencia territorial a israel entonces a ellos les vas a explicar que están en la tercera si lo vienen viviendo en carne propia desde cuánto tiempo hace entonces no hay que quedarse para mí por lo menos este siempre leyendo el titular sino que hay que tomar cartas en el asunto viendo al menos lo más próximo que es esto que veníamos mencionando no lo de la cvdc la huella de carbono y la movilidad de transporte con esta supuesta transición a las energías verdes eso para nosotros en la tercera guerra mundial porque ahí nuevamente te van a empezar a cortar libertades te van a empezar a subir los precios que es un poco lo que estamos viendo entonces este hay que leer esas cartas si se quiere yo la veo más así a la espera de inicia la tercera guerra no este como tal vez sí sucedió en otra época sobre todo ustedes allí en europa lo tuvieron muy presente no sé si están en condiciones de de hacer algo así dado que ahora pareciera que china ya sabemos quienes están ahí operando en china desde hace mucho tiempo eeuu también israel también y tal vez la parte de oposición que sería justamente los países musulmanes también hay familias de poder ahí metidos desde hace mucho tiempo como los para bichini en el islam y demás o sea que este también está esa cuestión de que pueden estar controlando ambos bandos más allá de que internamente haya obviamente una disidencia real dentro de de esos propios territorios pero nosotros no estamos en la mesa chica y lo que tenemos más próximo es esto que mencionábamos anteriormente no me gustaría resaltar a mí también el tema porque ya que conocemos la medicina germánica también intentar aplicarla no o sea sabemos que es un shock altamente traumático vivido en soledad inesperado pues entonces también tocar este tema para que no sea inesperado cuando pase si es que tiene que pasar de una u otra forma y tampoco vivido en soledad con lo cual está bien estarse al día de lo que está pasando de estas agendas que vienen implementando y también de alguna manera no digo reírse pero quitarle hierro quitarle hierro porque el otro día por ejemplo cuando veíamos el ataque no que esto viene precedido esta última semana el contexto es el genocidio gaza en la guerra de ucrania y ahora también pues el otro día cuando israel lanzó mató a 13 personas creo que fueron en el consulado que tenía irán en damasco en siria entonces la respuesta los otros estaban haciendo el ramadán y dijeron cuando acabe el ramadán respondemos y bueno todo el mundo sabía que iban a atacar que iban a dar cierta respuesta ha sido muy leve han tirado se hablan empezaron hablando de 50 drones luego 100 200 pero bueno dieron tiempo de sobras al ejército israelí para movilizar sus tanques antiaéreos y hacer sus juegos de guerra al final pareció más una simulación incluso en la prensa se estaba hablando de que un cohete que ha lanzado irán va a llegar a a día de hoy más allá de que vemos la planificación que hay al menos nuestra manera de entenderlo también hay que quitarle hierro y ver en términos no de humorísticos pero pero un poquito no para no verlo tan tan seria la cosa porque esta gente lo que quieren es atemorizar de una u otra forma y sobre todo que llegó un punto alfredo que se dieron cuenta y así lo indica el informe aaron montaigne con magnamara que no tenían que hacer guerras para seguir con su plan de dominación mundial lo que tenían que necesitar eran enemigos invisibles llámese bicho ese cambio de clima o llámese ahora pues dos bloques que siguen enfrentados pero a partir de ahí es generar tensión para poder ellos por redirigir no mejor no es muy importante en este contexto entender históricamente lo que fue la reserva federal de eeuu en 1913 lo que fue el banco de pagos internacionales 1930 y a partir de ahí como han hecho fortunas e instituciones con estas batallas llámales mundiales y tú decías que qué podemos hacer si lo van a cumplimentar o no bueno ahí estamos todos como indicaba iru tenemos un telema que le llaman los gnósticos una voluntad una espada un espíritu y para eso lo que necesitamos es muchos individuos dar lo mejor de nosotros mismos resignificar probablemente nuestra propia relación con el mundo y para con los demás y a partir de la información y el desarrollo interno por generar valores y conocimiento para poderles hacerle frente y poder entre todos también desde la verdad de verdadera ciencia entender el mundo donde habitamos y a partir de ahí nuestras capacidades que son mucho más altas que la que nos han hecho querer ver voy a introducir unas preguntas del público que está muy interesado y siguiendo con mucha atención desde méxico pregunta mario porque quienes hacen movimiento y campañas para la guerra contribuyen a la guerra algo así como no le compres a la competencia la competencia gana bueno no sé si se comprende bien la pregunta pero mario ha intentado hacerse comprender quiere responderla bien bueno bueno ya lo mismo porque es simplemente es una cuestión de mercantil no este obviamente que a lo que lo que yo digo no lo que yo hago o sea tienen que ir con un discurso que que cale supuestamente los valores y principios de una sociedad judio cristiano occidental donde uno puede existe el perdón de los pecados por así decirlo entonces obviamente te van a estar diciendo por un lado lo que habría que hacer y por el otro están haciendo totalmente lo contrario o sea no 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 escapa por lo menos así de manera simple no no escapa eso no bueno aquí están diciendo señores que maite está diciendo que por favor que pare la guerra dando también un toque de humor y haciéndose eco de los comentarios que estoy un momento que bueno no me apetece mucho que no estoy disponible ahora para hacer una guerra vamos así está muchas mucha mucha gente muchas personas que están manifestando esto de que no quieren jugar a la guerra nunca mejor dicho pero qué sería o cuál sería el impacto desde vuestro punto de vista volver volveamos volvamos a la realidad más densa puesto desde vuestro punto de vista el impacto en esta posible tercera guerra mundial en los derechos civiles y las libertades individuales que creo que por ahí va el tiro también si vemos como la agenda precisamente cada día nos lleva más a eso con la digitalización pues también conlleva un control entonces la gente se va a tener que someter ellos lo lo van a controlar prácticamente todo y con la gran herramienta del dinero como la cbdc pero también en tantas y tantas aristas no estamos vendiendo como te venden miedo para para después darte más seguridad supuestamente del papá estado y bueno ya sabemos también el estado urgueliano que cada vez está apareciendo más a la novela entonces nada bueno nada bueno todo lo contrario ya sea a través de una crisis económica de una crisis climática ya sea a través de una crisis bancaria una crisis sanitaria todo es por más control y en esa línea estamos yendo y qué fácil lo tienen con toda la arquitectura digital que están montando y además si se puede intervenir cuando queráis o que sí porque con la guerra ya sabemos que económicamente te van a caer todas las bolsas y a partir de ahí a ver qué hace cada país si no es que compra más deuda a las soluciones que les obliguen a recibir y tú de hablar de los derechos civiles y libertades básico alfredo y con esos nuevos escenarios van a justificar absolutamente todo se están coartando ya el derecho de opinión el derecho de información aquí mismo el rusha today hace un montón que no se puede ver y al final en esa única verdad que van a imponer cualquier voz disidente con la identidad digital y todo el dinero controlable de cbdc programable pues vas a ver cómo se van a coartar esos derechos individuales que hasta este momento parecían como intocables y estamos viendo cómo están pasando a un segundo plano o tercer plano y están bueno pisoteándose por los derechos presuntos derechos colectivos que no existen en la legislación pero ellos los quieren hacer valer así entonces bueno estamos viendo como todo lo que es derecho privado se está viendo a la eliminación y lo están justificando todo con una propaganda que las instituciones le están haciendo llegar a toda la población para que así también pues lo vean como algo bondadoso por parte de papa estado así que muy triste pero obviamente que a nuestro entender es uno de los objetivos finales que se buscan con todo esto que se destruya si realmente es lamentable pero también me gustaría saber cuál es el desde vuestro punto de vista el papel que juegan las instituciones organizaciones internacionales que se crearon precisamente poco después de la segunda guerra mundial para que estos tipos de situaciones no volviera a ocurrir pues cuál es el papel de estas organizaciones como la onu etcétera etcétera no las que no las organizaciones militares como la otan etcétera sino las llamadas organizaciones mundiales en torno a la paz y a la gestión de esa paz que creéis que cuál es el papel que están jugando desde mi punto de vista nefasto vamos pero desde el vuestro yo diría que es justificativo no muchos de los países con la onu después de la segunda guerra mundial después del destrozo que presuntamente se hizo pues accedieron a ceder toda su soberanía no sólo económica sino política y militar y la onu tú hablas de ella pero es una creación en ese control de eeuu y las los entes que lo dirigen a eeuu y a través de la otan obviamente como para hacerse fuerte porque si no tampoco puedes defender unas ideales ni instituciones y lo primero que hizo la onu fue crear a israel es decir generar un meollo un problemón que inglaterra se lo quería sacar de encima entonces bueno obviamente que están justificando un con un buenismo institucional una hoja de ruta que hay por detrás establecida y no nos cuentan claramente qué bien le fue la segunda guerra mundial no no sólo para crear israel como dice jordi para repoblar esos territorios que previamente habían sido dado la declaración de balfour sino qué bien le fue para crear todas estas organizaciones internacionales a nivel económico como el fmi como la otan como la onu como todo se creó después de la segunda guerra mundial supuestamente con el buenismo con la endulzando las orejas no para que no volvieran a ocurrir estas cosas como grandes factores de la humanidad como grandes filón filántropos incluso que no para vender al final las soluciones también que nos quieren hacer llegar tremendo es increíble como como yo mismo no me he podido dar cuenta de todos estos engaños y esta planificación hasta que no han pasado muchos años en mi vida pero me alegro de haberlo en ese aspecto visto más claro que nunca en los días que estamos viviendo hoy qué organizaciones o iniciativas se podrían generar o apoyar o podríamos apoyar el ciudadano para trabajar en favor de la paz porque cuando hay una corriente en favor de la guerra hablar demasiado de la guerra puede generar más corriente cómo podríamos generar paz el ciudadano hay algo que se os ocurra o que estamos haciendo que podríamos hacer para resolver estos conflictos a través de nuestra toma de posición en este conflicto que es humano y es generalizado yo creo que no no existe nada que podamos hacer en términos mundiales porque para eso crearon las instituciones de supranacionales justamente todo eso se dirime en términos de países no más allá de tener en cuenta que son empresas pero quiero decir hay estados involucrados y entonces uno no puede presentarse como este irulanduchi a la mesa de la onu este al no esté ahí al al escenario de la onu a pedir este por la paz obviamente van personas individuales que por lo general son los presidentes de los países depende el momento no pero quiero decir este si se puede presentar un cadafi por ejemplo ahí en la onu y empezar a hablar de todo el negocio del petróleo por ejemplo pero va en representación de un país no puedes ir como individuo este a esas asambleas si se quiere este año un detallado y ha presentado ahí este sus cartulinas este marcando justamente lo que iban a hacer después que lo terminaron haciendo pero no se puede hacer desde la ciudadanía eso este ya cae justamente está hecho así también a propósito no este supuestamente vos como ciudadano lo que haces es elegir a tus representantes de gobierno que luego deberían entonces bla 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 este todo recae de manera individual el ciudadano de por sí no es bélico de hecho esto es lo que mencionábamos anteriormente como hizo eeuu para tener que entrar a la guerra mundial de generar un atentado de falsa bandera ya sea en perjado lo con el lusitania o después con lo que sucedió en el 11 ese porque porque tienen que manipular la opinión pública porque es de alguna manera el pueblo el que tiene que dar el veredicto de ok para iniciar la guerra dado que luego el que va a sufrir supuestamente el contraataque es el propio pueblo entonces esa es son un poco las cartas de juego que siempre se han utilizado pues obviamente no salís a la calle ahora mismo le preguntas a cualquiera este si quiero no quiere guerra en el mundo y yo creo que el 98 por ciento te van a decir que no entonces si las instituciones que están creadas se aprovechan del buenismo de la gente eso está clarísimo nadie quiere guerra pero qué se puede hacer bueno a nuestro entender creo que y siento que desarrollar los valores del ser y el conocimiento del saber como hemos indicado antes y a partir de ahí desde la individualización de cada uno de nosotros salir de la hipnosis colectiva cerrar la televisión y llevar nuestra atención hacia donde queremos hacia nuestros amigos compañeros que están alrededor nuestro y hacerles llegar todo esto y a partir de ahí ojalá algún día haya jueces nobles que hagan su faena hagan fiscales que hagan su faena o su labor y hayan políticos que hagan su labor pero para eso necesitamos informarles de lo que está ocurriendo y eso pasa por cerrar la televisión y hasta que no seamos un colectivo crítico y no digo una masa sino un colectivo crítico con todo lo que está ocurriendo informado y desarrollado obviamente que ellos siempre van a vencer igual que lo han hecho siempre la información la mejor hay que incidir david ahora que también quieres tú tomar el papel cuál sería el papel de la de la de los medios de comunicación cuál es el papel de los medios de comunicación en la cobertura de lo que está pasando porque es catastrofista todo el tiempo están bueno ya estamos aburridos de tanta mala noticia los medios somos nosotros alfredo nosotros somos los medios para desarrollar la información los medios de comunicación los habituales los generales están en sus manos no puedes esperar nada de unos medios que son suyos y controlados financiados y entonces nosotros nos tenemos que empoderar ya de una vez y decir somos lo único que le queda a este mundo y a partir de ahí sobre ejemplo y en cualquier conversación y desde la tranquilidad pues explicarles a nuestros amigos lo que está ocurriendo con ese revisión al histórico en multitud de facetas david tú querías intervenir para hacer hincapié lo que dice jordi iru no la información siempre ha sido nuestra mejor arma precisamente por eso la quieren censurar y los medios de desinformación masivos es la mejor arma que ellos tienen por eso lo primero que hay que hacer es cerrar la televisión creo que el gran cambio de paradigma en cada uno de nosotros individualmente se dio cuando conseguimos cerrar la televisión y poner la atención hacia la información que de la que igual nos queríamos nutrir entonces la información hay que la tenemos que utilizar a nivel económico entre otras cosas aquí creo que te hicimos un programa también presentándote lo que es la una moneda libre alternativa como la g1 afuera de su paradigma oficial en el bajo el yugo que nos tienen a todos no económicamente consumo dinero deuda entonces yo no sé si es la mejor alternativa es la mejor que conozco yo la g1 hasta el momento en la cual creamos todo el dinero y estamos generando una comunidad de confianza basado en eso en la confianza entre todos nosotros en conocernos entonces el camino es individual y obviamente ya cuando se va sumando más gente pues entras en resonancia en frecuencia y puede expandirse a otros y generar más comunidades etcétera pero hay que intentar la información que tenemos a día de hoy y utilizar todavía los canales que quedan para nutrirnos nosotros y después pues para intentar nutrir al resto me gustaría saber cuál es vuestra opinión más profunda en cuanto a los acontecimientos que se pueden avecinar hacia un futuro inmediato estoy hablando de meses no estoy hablando de años porque el futuro se acorta cada día que pasa me gustaría empezar y no para terminar quizás terminemos de otra manera con un poco más de esperanza pero vuestra no intención sino vuestra impresión más profunda en torno a todo lo que conocéis en torno a la información que os llega a diario y en cuanto a lo que conocéis ya relacionado con la historia e incluso con la intrahistoria empezamos contigo iru bueno es una pregunta profunda lógicamente nosotros no somos mucho de la esperanza porque justamente siempre lo mencionamos no es la danza de esperar y acá se trata justamente de hacer este de accionar más en todo caso podríamos tener fe que es lo que mueve las montañas este la esperanza nunca movió a nada ni siquiera a uno mismo esperanza es siempre esta cuestión de dejar en manos de otro la vida propia este las decisiones que uno debería tomar este en su propia vida entonces nosotros creo que la información este tipo de plataformas de canales como los que todos tenemos y gracias a eso nos conocimos y se va formando esta sinergia y van apareciendo nuevas personas nuevos seres que se van integrando y van repartiendo el mensaje esta tradición oral si se quiere con la modernidad que nos da la posibilidad de dejarlo plasmado en vídeo en audios que se hace más fácil para repartir creo con fe que ese accionar va a poder llegar al menos este decir porque las batallas como dice el dicho no están hechas para ganarse en un principio están hechas para darse están hechas para luchar las nosotros estamos en una batalla en lo personal con la vida diaria cotidiana de cada uno pero también creo que todos hemos asumido una responsabilidad al menos este a nivel mundial porque poner la cara poner el rostro con nombre y apellido no es simplemente no somos youtubers este porque cada uno de nosotros hoy en día a la tecnología que se está aplicando a la hora de conseguir un trabajo ya hemos sido marcados este a fuego no si se quiere entonces estamos dejando mucho más que eso al igual que toda la gente que reparte esta información y demás entonces yo creo que en esta en esta cuestión lo mejor que podemos hacer es por lo que se avecina porque repito lo que se avecina para nosotros en una primera instancia mucho más cercana seguramente y ojalá sea así a ninguno de nosotros nos toque ir a un campo de batalla este literal con un arma pero en nuestro campo de batalla que hemos ganado que son las redes sociales es expandir el mensaje compartir información ese campo de batalla está en los ítems de esta nueva agenda 2030 de coartar esa libertad de expresión ya lo hemos visto pero indefinidamente incluso hoy en día a los niños en el colegio por mandato de la unesco se le tiene que enseñar a diferenciar una fake news entonces ese campo de batalla cultural es el que no podemos bajo ningún punto de vista dar de baja y deberíamos por fe deberíamos por voluntad continuar y continuar y continuar encontrando todas las alternativas posibles ya sea cambiando de plataforma recomendándonos unos a los otros uniéndonos en grupo porque ahí es al menos de donde nosotros más podemos hacer este hoy en día una lucha un corto ejemplo para pasar la palabra a mis compañeros el campo de batalla de la salud que surgió en el 2020 no se ganó yendo a pfizer no se ganó yendo a astrazeneca se ganó repartiendo la información de no hagas esto porque vas a poner tu vida en peligro en las redes sociales entonces bueno yo lo veo en una en un primera instancia lo veo así lo mismo va a suceder con la cbs y todo lo que veníamos hablando no jordi o david como queráis yo como decía iru la guerra que es por la mente entonces esa guerra personal con todos nosotros la tienen perdida o sea ya nunca más vamos a creerle vamos a ver las cosas como las veíamos antes y en más vamos a seguir cuestionando tantos y tantos aristas y paradigmas no entonces esa guerra la tenemos ganada desde ese punto de vista de la tranquilidad creo que es un buen poso para para empezar y luego pues la información y ver lo que viene o sea lo que va a pasar no sé si a corto o medio o largo plazo como decía yordi antes la mezquita de alaxa se va a caer porque la tienen profetizada que se tiene caer y tiene que venir el tercer templo que puede parecer religioso pero es que la hoja de ruta que sigue entonces es verdad que esta guerra que también están esperando todos puede ser con tintes un poco más jodidos porque se juntan las tres religiones y cuando es religioso es fanatismo y puede empeorar la cosa pero es que la tienen previsto así entonces la mezquita de alaxa va a caer no sé si será por un rayo un helicóptero o un terremoto pero caerá van a implementar en la manera que puedan el nuevo orden mundial sobre todo con la tecnocracia con la cuarta revolución industrial con la todo lo digital y yo creo que a lo mejor tarda más o no tanto pero también van a hacer parecer aparecer algún día un mesías no sé si un mesías de carne y hueso un mesías del cielo pero a través del blue beam que también lo hemos hablado muchas veces no de un supuesto extraterrestre que venga de la galaxia infinita y bueno pues van al final eso es de valorizar al ser humano que es lo que lo que más buscan por eso tenemos tenemos que empoderarnos no es lo individual pero al final mañana van a sustituir un dios por un extraterrestre y pasado mañana van a sustituir a dios por una inteligencia artificial y bueno este es el camino a lo que están llevando a la sociedad ateo materialista que al cual han sustituido pues algo que una inteligencia que todo lo permea y lo podemos ver en toda la naturaleza en toda la creación lo han sustituido por el azar lo cual es una absoluta locura lo mires por donde lo miren y bueno por eso precisamente que tenemos que intentar recorrer más esos caminos de valores de información integrarla del ser y del saber y no dudar de nosotros mismos nosotros tenemos mucho más poder de que nos han hecho pensar no podemos dudar ni por un momento de nosotros mismos porque cada vez que dudamos les estamos cediendo el poder a ellos jordi y coincide absolutamente y luego ha definido la esperanza como la danza de la espera porque justamente eso es con lo que va más asociado con una religión que te ata y te hace esperar sobre todo a nosotros esa figura que es típica del mesías que te va a venir a solucionar los problemas lo que hay que hacer es a nuestro entender moverse en esa fe en esa fe activa de las sincronicidades de que te das cuenta que contra más haces y voy a dar unos ejemplos de palabras sueltas pero están todas relacionadas fe no sólo es una energía que vives sino es hierro en marte es aries esa espada esa acción es voluntad y ese espíritu y para eso necesitamos entendernos a nosotros mismos comprendernos descubrirnos y a partir de ahí reconocernos entre todos y bueno ese en ese camino nos iremos uniendo y a partir de ahí utilizaremos la gran magia de la vida de esa inteligencia que seguro que todo lo permea y para que está a nuestro alcance para ser utilizada pero con nuestra voluntad cuando queramos y para eso necesitamos organizar nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestras acciones en una orientación precisa con conocimiento y para eso hay que dejar la comodidad de lado que nos han dado muchas veces y la ignorancia es decir nos tenemos que poner a laburar de verdad entre todos sacando lo mejor de cada individuo bueno hay una un comentario que añade miguel sánchez es el último comentario que ha llegado hasta el momento y es un comentario que no quiero cerrar como colozón a esta conversación que es es algo que asegura que ya es tarde amigos está todo planificado al milímetro y tardará mucho podemos opinar pero no hacer nada al respecto podemos acabar con este colofón o si podemos hacer algo al respecto ya lo hemos hablado lo habéis comentado pero creéis que todavía queda ese centímetro escaso de acercamiento para cuando estemos todos al filo del abismo haya alguien en algún momento que diga yo no quiero y pueda contagiar al resto yo creo que no estamos acercando ay perdona irú rápido digo que creo que no estamos acercando muchos entre nosotros con lo cual a nivel colectivo es muy muy difícil dificilísimo pero a nivel individual como te decía antes a nivel individual la batalla con todos nosotros y cada uno de nosotros la tienen más que perdida con lo cual desde esta serenidad desde esa tranquilidad y desde cada vez más conciencia y conocimiento es que debemos empezar a construir y a resonar con nosotros y con los que tenemos cerca que están en la misma que todos nosotros que bueno que digas eso y no solamente anima sino que creo que es una verdad que hay que llevar como bandera y eso es lo que realmente va a hacer ganar batallas y ganar la guerra en caso de que se pudiera dar y lo querías comentar sí claro digo siempre estuvo todo planificado o sea no no es ahora o sea en qué momento no estuvo planificado si te planifican a qué escuela tenés que ir a qué religión tiene que pertenecer a qué banco tiene que abrir tu caja de ahorro este donde tenés que trabajar siempre estuvo planificado de hecho aquellos que tal vez queremos planificar nuestra propia vida esté utilizando obviamente herramientas del sistema lógicamente es ahí a donde comienza justamente la batalla personal pero a vos te ha planificado este tu linaje primeramente tu familia si se quiere no yo creo que ese tipo de pensamientos que está bien no suman creo que eso sí es ser catastrofista porque si vos te crees lo catastrofista para quedarte sentado y decir la batalla está perdida porque está todo planificado como si antes hubiésemos vivido totalmente libres cuando tenés que planificar hasta este para ir del puntual punto ve qué vas a hacer en tu casa cómo la vas a dejar acomodada qué vas a hacer con tus hijos etcétera etcétera no creo que tenga nada de malo este la planificación personal obviamente y cuando conoces el plan del enemigo entonces puedes actuar en consecuencia si uno va a tomarse esta información este simplemente por una cuestión como bien decíamos anteriormente catastrofista y decir bueno ya está todo hecho no voy a ser extremista pero quiero decir entonces para qué vas a seguir respirando no yo creo que siempre hay este algo por hacer no le voy a entregar al sistema la vida esté así tan fácil o voy a bajar los brazos creo que justamente eso es lo que ellos pretenden entonces en relación a asistar no está todo planificado hay una agenda llama 2030 y una cuarta revolución industrial entrás al club builder y están los ítems de lo que se va a hablar en la reunión o sea usa esa información para tratar de revertir o que te afecte lo menos posible o para expandir este la denuncia no es cierto en cuanto a esa este idea de utilizar las redes sociales pero no para decir está todo planificado me quedo quieto acá y espero que llegue este el fin no este creo que eso es lo es lo que buscan entonces habría que revertir este la forma de actuar jordi terminamos contigo ah bueno quería intervenir david no bueno simplemente decir que se puede hacer que tenemos amigos compañeros que lo están haciendo de primera mano que si homeschooling con sus hijos tener huertos ecológicos cuidar la alimentación con el tema de la salud incorporar nuevo conocimiento con las plantas con la medicina germánica tema económico con la moneda alternativa de la g1 crear comunidades claro que se puede hacer se puede hacer mucho y muchos ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo eso quería decir también que se me ocurren tantas cosas que se pueden hacer y mientras tanta rebeldía tanta mala hostia cuando escucho la gente decir es que ya estamos atrapados aquí amontonados hay que levantarse del sofá alfredo hay que hay que levantarse del sofá pero es que el secreto es que muchas veces en la tecnología que estamos viviendo todos que puede ser muy muy exclusiva pero también puede incluir muchas cosas no hace falta ni levantarse del sofá a golpe de clic ya podemos estar comunicándonos con miles de personas si queremos y generar una irradiar eso que se llama voluntad de acción y permitir que esa acción contagia más y finalmente generemos una masa crítica para mí no es una esperanza es un acto diario con el que me levanto en que me acuesto y realmente no quiero invitar a nadie a que haga lo que no quiere pero desde luego si hemos nacido es para algo y es para estar aquí en la vida atravesados por la vida y defendiendo la vida a toda costa más allá de todas las historias que nos estén contando jordi es tu tiempo exacto alfredo no lo tenemos que creer ya de una vez y sobre todo vivirlo lo que estamos haciendo es muy grande porque el enemigo como aprieta y aún así hemos sido capaces de al menos vilumbrar un poquito la mentira y el camino a desarrollar entre todos y la planificación obviamente que está pero ya toca planificar nuestra propia vida y somos ejemplos para mucho yo creo que todos tenemos en nuestros lugares de trabajo gente que dices hostia no te ha pasado nada ostras como tenga razón esto ya le va cuadrando se están haciendo muchas cosas y ahí es donde tenemos que dar la batalla alrededor nuestro y el amor que es una vibración obviamente que se va a ir expandiendo pero amor no sólo amar y esa parte buena no sino también es defenderse los antiguos le llamaban el martes de sideros no porque justamente es otro aspecto de esa energía que también es amor sacar la espada cuando hace falta y plantar la bandera y decir hasta aquí es el límite porque yo me defiendo a mí ya los que son conmigo y justamente nosotros formamos parte de un movimiento yo recién ha llegado hace dos días de estar por argentina y chile y realmente es maravilloso la cantidad de seres extraordinarios que te estás encontrando en el camino somos muchísimos está compartiendo con iru y puede dar su propia experiencia este movimiento y habrá muchísimos está lleno de seres maravillosos de amigos de personas que te abren el corazón te abren su hogar nosotros somos el medio y por la que le guste o no escucharlo no te queda otra y te lo tienes que empezar a creer y sobre todo a vivirlo así que invitación abierta para todo el mundo bueno pues con esto si no tenéis nada más que añadir porque hay muchas cosas de las que hablar pero poco que añadir al mensaje final y sobre todo esto que habéis dicho a todos para cerrar esta conversación volveremos y seguiremos hablando de todo esto según avance para situarnos posicionarnos y animar a otras personas para poder buscar su límite y en ese establecerse y no y escribir una una raya infranqueable en la que no pueda de alguna manera nadie a situarse para poder invadirnos porque esa es la batalla la mente nuestros propias almas los espíritus en fin todo lo que nos conforma y nos hace que la vida nos lleve y nos atraviese de punta a punta gracias a los tres por haber estado con nosotros por haber dado también esta luz a tanta gente que está en este momento acompañándonos y nos volveremos a encontrar dentro de muy poco abordando con vosotros temas también interesantes y que a todo el mundo le escala así es que nos volvemos a ver señores muchas gracias a ti es fredo un saludo a todos gracias y a todos vosotros a todas vosotras muchísimas gracias por haber estado con nosotros esto ha sido hasta el momento todo lo que os podemos dar en cuanto a la información y a las propuestas personales que cada uno de nuestros invitados han querido brindarnos será en otra ocasión en otro directo al que os invitamos aquí en mindalia televisión mindalia puntocom donde estamos siempre dispuestos a dar y por supuesto también recibir hasta entonces un abrazo y Gracias por ver el video.